Gloria Gate, el caso de los cuadernos, la denuncia de corrupción, la renuncia de Oscar Centeno, ¿se acuerda del chofer? Como que ha caído medio en decadencia el caso, no hay novedades. En parte porque Bonadio tiene otros cientos de causas que tiene que sacar y mover antes de volver a dedicarse a full a la causa de los cuadernos de vuelta, que todo el mundo dice que diciembre se va a meter con todo en el caso de los cuadernos. Nuevamente debe haber muchos datos y muchos escándalos, pero por ahora está tratando las otras cientos y pico de causas. Lo vimos Tornelli, tiene cientos de causas y entonces está tramitando y sacándose de encima muchas de ellas. ¿Qué es lo que busca? El dinero, la ruta del dinero, ¿dónde está la plata? Como ya contamos en estos micros, al parecer se atienen tres, cuatro declaraciones que apuntan hacia eso. Además declaran que todo el mundo está hablando y hay varios banqueros por llamar. La pregunta que uno se hace es, ¿aparecerá la plata? Dicen que en privado Bonadio dice, yo quiero los containers con plata, yo quiero la cuenta con plata, yo quiero sacarme la foto con tocos de billetes. ¿Estarán? Los que saben de estas cosas dicen, esa plata ya no está, esa plata hoy es una hojita de papel, andás a ver en qué parte del mundo están depositados, o qué forma tomaron, un fideicomiso, un bono, una opción. ¿Quién lo sabe? En pocas palabras, la obsesión de Claudio Bonadio hace que la causa de los cuadernos esté empandanada. ¿Por qué la guita no aparece?